Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de los 800 ítems fantasmas. Primero, me resulta curioso como el medio ATV, ATV Digital, publica esta foto. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrá? Pero, interesante, pone ítems fantasma y seguidamente se viraliza foto de Camacho junto a Percy Fernández y Angélica Sosa. Es decir, está ATV intentando relacionar a Angélica Sosa, que tiene cierta situación cercana con el caso de los 800 ítems fantasmas, a Percy Fernández, de manera directa con el gobernador de Santa Cruz. A esto diferentes internautas han respondido y aquí, por supuesto, vamos a colocar las imágenes que han publicado. Evo Morales con Percy Fernández y Angélica Sosa. Aquí de nuevo, Evo Morales con Percy Fernández y Angélica Sosa. Y yo le recuerdo a la persona que ha publicado esta foto, y a cualquier masista burro que venga a comentar acá, que en los últimos años del gobierno del señor de la alcaldía, señor Percy y Angélica Sosa, han estado muy cercanos con el gobierno central. Y da la casualidad, da la casualidad que ahora se está tomando en cuenta esa situación de manera más clara. Porque vamos a escuchar los comentarios del señor Saavedra, Mamén Saavedra, donde menciona que este caso no avanza como debería porque hay pega de por medio, trabajo de por medio. El fantasma, toda la documentación que hemos conocido, la opinión pública, en los últimos días el Ministerio de los Públicos la tiene desde septiembre y no movieron una uña. Es más, asignaron un fiscal al caso que investigue, que fue funcionario de Angélica Sosa. O sea, iba a investigar a su exjefa. Y finalmente, que nos hemos enterado el día de hoy, aquí tenemos las pruebas, que el suegro del fiscal de distrito trabaja en la alcaldía. ¿Y quién lo contrató? Angélica Sosa. ¿Está el Ministerio Público encubriendo corrupción a cambio de pegas? El fiscal de distrito tiene que dar una explicación. Y explicar por qué desde septiembre no mueve una uña en este caso. El caso más grande de corrupción de la historia de nuestro municipio. Santa Cruz tiene que recuperar esa plata. Los cruceños no estamos dispuestos a que unos cuantos ladrones se lleven las obras, los servicios que se podrían haber construido con ese dinero. Son más de 200 millones de bolivianos. 800 fantasmas cobraban sueldo todos los meses, entre 3.000 y 5.000 bolivianos. Cerca de 40 millones por año, durante más de 5 años. Esos 200 millones de bolivianos podrían haber servido para pavimentar 600 cuadras, construir 30 módulos educativos o 15 hospitales de segundo nivel. ¿Será que nuestra ciudad no necesita esas cosas? Se tiene que acabar que sinvergüenzas ladrones nos roben la plata y se vayan a disfrutarla. Vamos a agotar todas las instancias para que el Ministerio Público, la Justicia y también el Gobierno Municipal puedan dar con todos los responsables y esto se pueda aclarar e intentar recuperar esa plata. Por eso es que también nosotros hemos planteado la creación de una instancia especial de investigación. ¿Dónde se dio el robo? En el Gobierno Municipal. ¿De dónde salieron los fantasmas de acá? Tenemos los elementos para que nosotros podamos llevar adelante nuestra propia investigación. El día de hoy ya hemos hecho un informe, solicitado un informe, mejor dicho, al Ejecutivo Municipal para que nos puedan dar la información respecto a qué? A todos los funcionarios que se contrataron en la gestión de Tony Parada como responsables de recursos humanos y que fueron liberados del mercado de tarjeta o fueron enviados en comisión. Porque a esos fantasmas o les liberaron el mercado de tarjeta o los mandaron en comisión a otro lado para que no tengan que ir a trabajar. Y por otro lado, había funcionarios municipales, inclusive algunos exconsejales, que se hacían pagar choferes, niñeras para sus hijos con sueldos de la alcaldía. Eso está en proceso de investigación y esperemos que hasta las próximas semanas podamos darle más datos. Y ahí lo tienen, señores. Que, por cierto, el Gobierno trata de acusar a cualquier opositor con este caso de los 800 ítems fantasma. A Camacho, a Romulo Calvo, a cualquier personaje que sirva para meter preso, para endilgarle responsabilidad en esto que realmente no tendrían por qué ver con este caso en particular. El señor Erwin Bazán le responde a todo aquel individuo del Gobierno que trata de acusar a uno y a otro actor político, opositor, por supuesto, porque, quién sabe, y tal vez, el Gobierno podría tener algo que ver con este caso de los 800 ítems fantasma. Y evidentemente, creo que para nadie es desconocido de ese concubinato que existía entre la alcaldía cruceña, a la cabeza de Percy Fernández, y el presidente Evo Morales. Y no dudaban ellos en coquetear públicamente. Ustedes recuerdan en una diversidad de actos. Entonces, hay que investigarlo. Por eso es que no resulta coherente el MAS, queriendo investigar a su ex socio, el de la alcaldía cruceña, tampoco resulta coherente el MAS cuando pretende mostrarse como un paladín de la lucha anticorrupción y no quiere investigar otros temas. La pasada semana salió libre la señora Zapata. Y sobre ese tema, yo he denunciado que los querellantes, vale decir, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General, además del Procurador General del Estado, no presentaron el pedido de resarcimiento de daño. Eso también es corrupción. Habrá que avisarle al Movimiento del Socialismo que también hubo corrupción en su gobierno. Me parece bien que todos nos preocupemos de la corrupción en la alcaldía de Santa Cruz. Corrupción que debe ser investigada y que se debe investigar hasta el último funcionario. Pero habrá que recordarle al MAS que tiene que dividirse, no solo para investigar la corrupción de la alcaldía de Santa Cruz, sino que también tiene corrupción en sus 14 años de gobierno. Yo les aviso a los diputados del MAS, a los fiscales, también hay corrupción en el gobierno del MAS. Yo estoy en un caso específico investigando la devolución del daño económico al Estado, la devolución de la plata en el caso Zapata, que igual que en el caso Santa Cruz deben devolver la plata. Por eso yo pido que devuelvan la plata de la corrupción en el caso de Santa Cruz y también en el caso Zapata. Es decir, no va a venir el MAS a contarnos una película de que son unas blancas palomitas y de que investigan la corrupción. A otro lado, con ese cuento. Esa película no se la creemos. Justamente por esta relación que usted menciona, ¿habrá influido para que el señor Tony Parada, principal sospechoso de este caso, haya huido del país? ¿Qué cosa ha influido? Está concubinado esta relación del MAS y la alcaldía de José. Bueno, el señor Tony Parada ha tenido que... Es un dato muy interesante. Es un dato muy interesante. ¿Cómo es posible que el señor Tony Parada pudiera escapar, habiendo sido previamente señalado como alguien que sería el vínculo directo entre las personas que tendrían complicidad en este caso? La justicia fue bastante lenta. No tanto como en el caso de las Londras, que ahí sí que se pasaron de tortugas, pero aquí también actuaron un poquito raros. O sea, la justicia fue bastante, bastante extraña. Y veremos, veremos si el señor Parada tendrá realmente algo que ver en este caso o será simplemente el tipo a quien culparán de todo, como ya ha ocurrido en otras oportunidades. Cruzar la frontera, ¿no? Con permiso de quién, si ya hay una comisión de fiscales que seguramente deberían haber tomado los recaudos para que nadie escape, ¿no? La frontera, ¿quién la controla? La controla el gobierno nacional. Es el gobierno nacional quien administra la frontera. Entonces, yo creo que lo triste del caso de corrupción en la alcaldía en Santa Cruz es que lo que pudo haber sido una magnífica oportunidad para hacer una investigación técnica y develar este caso de corrupción ha terminado convirtiéndose en un caso en donde el MAS ha puesto las manos politizando ese caso y con seguridad instrumentalizando el caso de corrupción. Es una pena. Todo lo que toca el MAS se instrumentaliza y se politiza. Ahora el MAS está más preocupado no en encontrar los cintas fantasmas, no en que se devuelva la plata de los cintas fantasmas, sino en usar ese caso a su conveniencia política y ver si puede o no implicar a sus eventuales adversarios políticos. Donde está el MAS hay una tergiversación de las investigaciones que siempre deben ser técnicas, que deben ser imparciales, pero donde está el MAS no se puede asegurar objetividad, no se puede asegurar imparcialidad. Esa es la pena. Deberíamos estar ante un caso estrictamente técnico, pero hoy tenemos a un montón de ministros, tenemos hasta al expresidente Evo Morales metido en el caso y ellos no se meten pues si no hay un interés político de manera exclusiva. Eso es lo lamentable. Ojalá que se pueda salvar la investigación, ojalá que siga criterios estrictamente técnicos y no criterios políticos. Y eso es lo verdaderamente curioso de este caso. Evo Morales hablando de devolver la plata. Por favor, que le pida a Nemesia Chacoyo que devuelva la plata al Fondo Indígena. Ah, bueno, ahí ya no le interesa tanto que se haga un proceso de investigación. Que le pida a su expareja, a Gabriela Zapata, que devuelva la plata. Ah, bueno, ahí ya no importa. ¿Por qué no devuelven la plata el gasto desmedido que fue el satélite Tupacatari? ¿Por qué no devuelven la plata de lo que gastó en el museo hacia Evo Morales? ¿Por qué no devuelven la plata el elefante blanco que fue ese puente que ya mencionamos en este canal, que nunca se terminó, pero se entregó como terminó, pero nunca acabaron ese puente? Que no recuerdo en este momento el nombre, pero ahí está en el canal un video sobre un puente que es un elefante blanco. Y esto ocurre durante el gobierno del MAS. Dentro del gobierno del MAS, y también ocurre en la alcaldía de Santa Cruz, así que el MAS, de manera descarada, intenta hacer ver que los opositores tienen algo que ver en este caso muy particular, muy aparte. Camacho no tiene nada que ver hasta donde sabemos. Romulo Calvo no tiene nada que ver hasta donde sabemos. Quienes estarían más cercanos incluso que el propio Camacho, si se estuviera sospechando de él, es el propio gobierno. La alcaldía durante Percy Fernández y Angélica Sosa estaba bien pegadito al gobierno del MAS. Así que quien debería de estar siendo considerado sospechoso también es el gobierno central, desde mi punto de vista. Gracias por ver este video, muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ser colocados.